Muy buenas chicos y chicas, que tal? Soy Garal y hoy os traigo un vídeo para conseguir todas las condecoraciones del evento global atacante Parece que este evento global nos da a elegir entre sacar condecoraciones o sacar puntos para comprar cajas de evento global Así que mediante este vídeo voy a intentar que optimicemos el tiempo que tardamos en sacar todas las condecoraciones Para así poder sacar más tiempo en poder conseguir puntos para comprar cajas de evento global Que como ya sabéis son los momentos ideales para tratar de completar todos los sets clasificados Así que vamos a repasar todas las condecoraciones una a una y voy a daros consejos para sacarlas lo más rápidamente posible Así que no me rollo más, vamos a ponernos cómodos, que comenzamos! Bueno pues sin más dilación vamos a ello, vamos a irlas repasando una a una Como he comentado en la introducción del vídeo Para así daros los consejos para intentar sacarlas lo más rápidamente posible Vamos a hacerlo en el orden en el que nos vayan a ir saliendo Nos vamos a tener un orden especial, unas condecoraciones van a ir con otras Así que tenéis que estar muy atentos y atentas, vale? Empecemos pues por ejemplo con detonador que pone marca 150 enemigos en atacante táctil Vale? Tenéis que ponerlo en atacante táctico Que es el nivel más alto, que es el nivel en el que se marcan a los enemigos cuando uno explota Marca a los que tenga alrededor y en ese momento pues es más débil al daño ¿Cómo hacemos esto rápidamente? Detonador, pues nos vamos a esta misión A punto de control del túnel de Lincoln Y en el momento en el que estemos en las oleadas En el que salen al túnel para ir a por la gente que está digamos encargándose de la bomba Cuando salen las oleadas van a salir en grupo En ese momento hay que lanzar una granada de fuego, por ejemplo O una cegadora, gas lacrimógeno, en fin Lo que sea que detenga a todos los enemigos En ese momento matamos a uno y el resto van a quedar todos marcados Vale? Y así con todas las oleadas que vayan saliendo ¿Qué podemos hacer para optimizar esto? Cuando vaya a salir la última oleada Dejar que pase alguno Y mate a la chica que se está encargando de la bomba Porque así se reiniciará la misión Se reiniciarán las oleadas Y podremos volver a usar la misma táctica El matar a uno para que marque al resto Otro punto en el que se puede hacer esto También es aquí En el centro de eventos de Lexington En el momento en el que estamos con el segundo agente Vale? Que es cuando salen de las puertas Que están cerradas antes de subir al piso de arriba Antes de subir al tejado Pues lo mismo Cuando estén saliendo las oleadas Los detenemos con alguna granada De gas lacrimógeno, cegadora, de lo que sea Los detenemos, matamos a uno Marcará al resto Y así pues los vamos haciendo poco a poco Nos dejamos matar en la última oleada Y reiniciamos Así, sin ningún tipo de problema Vale? Vamos a pasar a la siguiente Ahí Aquí Pirómano, mata con una granada A un enemigo marcado Para dañar a otro enemigo Esto lo vamos a hacer Junto con la que acabamos de decir Detonador ¿Por qué? Porque en el momento que explote a uno Que explote a uno Y marque al resto De acuerdo? Es el momento de tirar una granada Para que matemos a uno Y ese uno mate al resto ¿Vale? Con su explosión O sea, esto es sencillísimo de hacer En cuanto tengamos marcados Al resto de enemigos Que estemos haciendo con detonador Tiramos una granada Y chao Tenemos la condecoración Instantáneamente Y con esta no vamos a tener ningún problema Si la hacemos junto con detonador Vamos con ataque a los presos A ver Mata 500 Rikers durante atacante No debe ser ningún problema Es hacer las misiones una y otra vez Matar a Rikers Esto no tiene que ser ningún problema Lo podemos hacer en misiones En zona oscura Así que esta no es excusa Para no sacarla Simplemente es jugar El evento global Las misiones del evento global A tope ¿Cómo has hecho eso? Compriete una actividad de atacante Sin que te explote nada Pues ¿Cómo hemos hecho esto? Muy sencillamente Estando atrás siempre del grupo Mientras hacemos cualquier actividad de atacante Nos la ponemos en difícil Para que sea más sencillo Fijaos que nos pide dificultad difícil O superior Y atacante táctico preventivo Ya está Nos lo ponemos a nivel 2 De evento global La misión en dificultad difícil Y nos quedamos siempre atrás del grupo Atrás lo podemos hacer en matchmaking Lo podemos hacer con amigos Que nuestros amigos se vayan encargando De abrir paso Y nosotros atrás Sin que nos toque nada Así no nos explotará nada Cuidado porque cuenta todo De acuerdo Nuestras propias granadas Las granadas que nos lance Las explosiones propias Las explosiones de nuestros compañeros Las explosiones de los enemigos Así que lo dicho Nos quedamos atrás en el grupo Que no nos toque nada Que no nos de ni el aire Y así sacamos esta En cualquier misión En vestida Mata 100 enemigos Con tu propia explosión En atacante A ver Esta la hemos hecho Pandita y yo No, aquí no Aquí En realidad energético De Times Square Justo al empezar la misión Entráis al metro En ese mismo momento Y va a haber Un par de Os la ponéis en difícil Obviamente Y va a haber un par De escopeteros Rikers ¿Vale? Aparte de De un montón de enemigos Pues Tiene que haber Mínimo Dos personas en el grupo Si no se va a hacer Muy complicado Cuantos más personas En el grupo Mejor Y lo que tenéis que hacer Es irlos dejando Con muy poquita vida Muy poquita vida A los enemigos Y cuando les quede Pues nada Como deciros Un par de barritas Como si fuesen ya A punto de morir Dejáis que os golpeen Explotáis Y matáis a A las escopetas Las dos primeras escopetas Que salen Son los más sencillos Que vais a conseguir Esas muertes Y luego al resto Pues porque digo Que tiene que haber Más gente en el grupo Porque así se divide Digamos Los blancos Que toman los enemigos Y así podéis intentar Hacerlo uno a uno Cogéis a uno Le bajáis la vida Al mínimo posible Dejáis que os dispare En ese momento Explotáis Y lo matáis Ahora intentáis otro Así si sois cuatro En el grupo Podéis dividir esfuerzos Y poco a poco Os la vais a ir sacando todos La cosa es Que os pongáis El set Con mayor electrónica posible Y os pongáis La estación de apoyo Y la cura ¿De acuerdo? Y tenéis también De Pues no sé Pistolera de ágil Agilidad Los botiquines Todo lo que tengáis De curas Para que así no No muráis en el proceso ¿Vale? Y podáis aprovechar El máximo De enemigos posible Va a haber una primera oleada Que como os digo Es la de los dos escopeteros Junto con Con más Fusileros Cuando acabéis Cuando no O sea No Cuando queden Uno, dos o tres De esa primera oleada Saltará la segunda Y ya no habrá más oleada En esa segunda oleada De nuevo hay escopeteros Que es con el más fácil que hacer Puesto que sube la explosión rápido Y también los podéis bajar Vosotros a ellos rápido Tened cuidado De no matarlos Antes de De que explotéis Y nada Ya sabéis Os tiráis todas las curas posibles Y listo Y una vez que acabéis Con esta segunda oleada Reiniciáis la misión Y así constantemente En un rato Tendréis a los 100 Hacedme caso Más rápido De lo que parece Y ya sabéis Si vais en grupo Pues mejor Venga Siguiente con decoración Vamos a ello La última que hemos hecho Es En vestida Yo la tiro Y ellos se juntan Mata 25 rikers Con una granada Esta es la última fase Pues Muy sencillo Le tiráis granadas A los rikers Y ya está Yo diría que cuenta todo Porque no he tirado tantas granadas Ni he matado tantos rikers Con granadas O sea que igual Os cuenta también Cualquier otro tipo de explosión O las minas rastreadoras Así que probadlo con todo Porque yo diría que cuenta todo Cualquier tipo de explosión Aunque ponga granadas Yo creo que cuenta todo Porque ya os digo Que no he tirado tantas granadas Como para Para haber matado a 25 Y aún así la he obtenido Así que Cuando estén bajitos de vida Los rikers Tiráis granadas Y ya está Y los matáis Sin problema Y si están marcados Pues mejor todavía Con lo cual Podéis juntarla con Con pirómano ¿Vale? Sigamos Me siento seguro Completo una misión De atacante táctico preventivo Los agentes solo pueden usar Habilidades del ala de seguridad Pues ya está Es tan sencillo Como poneros Solo habilidades Del ala de De seguridad Y Ponerla en difícil Que es la dificultad Mínima que os piden Y ya está Pasáis la misión Y Sencillo Sencillo Esta no tiene que tener Ningún tipo de complicación O bien Os Os metéis En En el túnel de Lincoln Que es sencillita O bien En el relé energético Que también es muy sencillita Os metáis En En Lexington Que yo diría Que se tardaría Un poco más Pero bueno También podéis meter En Lexington Y tenéis la oportunidad De conseguir Algo de De la ala de Barret Esta no No encierra complicación Uy Siempre me meto ahí Siguiente Venga vamos Me siento seguro Apoyo seguro Completo una misión De atacante táctico preventivo La gente solo puede usar Habilidades del ala de seguridad Esta Si os fijáis Os pide que la hagáis En grupo Vale Así que tiene que ir Todo el grupo igual Pues lo dicho Lo Bueno no No tiene que ir todo el grupo igual Vosotros podéis ir Pero el grupo no tiene por qué Es decir Que alguno del grupo Se coloca solo Habilidades del ala de seguridad Y el resto del grupo Puede ir normalmente Vale Así que si os cuesta Hacerla en grupo Solo con habilidades del ala de seguridad Podéis ir rotando Y hacer una vez cada uno Poneros las habilidades del ala de seguridad Y así pues Hacéis la misión cuatro veces Y en cuatro veces Tendréis todos Esta condecoración de apoyo seguro Pasito a pasito Completo una actividad De la lista de atacante En atacante táctico preventivo Pues ya está Completáis cualquier misión Y esa la tendréis Esta no encierra ningún tipo de dificultad tampoco A mi enemigo es para siempre Completo una misión de atacante Sin recibir daño de explosión De un aliado Esta la vamos a juntar Con la que hemos dicho anteriormente Que era ¿Cómo has hecho eso? ¿Vale? Nos colocamos detrás Como he explicado antes del grupo Que el grupo sea el que vaya abriendo camino Nosotros estamos detrás Y así pues no nos tocará Ningún tipo de daño De explosión de aliado ¿Vale? Nosotros siempre alejados de los aliados Y ya está Ahí tendremos la máscara Fácilmente Fijaos que hay que hacerla en grupo Obviamente Y esta pues lo mismo Una actividad de atacante Sin recibir daño de explosiones Ya está Estamos detrás del grupo No nos toca nada Y así sacamos las dos máscaras Y sacamos también ¿Cómo has hecho eso? Serían tres Tres en una Win, win, win Atacante masivo Completo la lista de atacantes Con atacante táctico preventivo En todos los eventos Pues ya está Completáis todas las actividades Con atacante Eh... Preventivo Creo que era el nivel 2 Y listo O sea No tiene mayor dificultad No os puede matar Podéis explotar No pasa nada Simplemente completáis la misión Y lo tenéis Ataque total Completa todos los eventos De la lista de atacantes Pues lo dicho No os pide nada más Simplemente Completar Todos Todos los eventos Y no os pide ningún tipo de De nivel de amenaza De evento global Así que si os colocáis Atacante táctico Mientras lo hacéis todo Tendréis estas dos En una ¿Vale? Bolsazos al amanecer Colocáis 100 estaciones de apoyo Son 150 total Que lo sepáis Chicos y chicas Y aquí es muy sencillo Os ponéis Eh... Cualquier set que tengáis La más alta Eh... Electrónica Y vais colocando Y rompiendo La estación de apoyo La colocáis La rompéis La colocáis La rompéis La colocáis La rompéis Y así llegáis a la 150 Muy rapidito Mejor aún Si no hay enemigos De por medio Ya que el enfriamiento Pues como ya sabéis De las habilidades Es más rápido Así que si tenéis un momento Pues vais colocando Y rompiendo Y si no Pues las propias misiones En lugar de dejar La estación fija La colocáis La rompéis La colocáis La rompéis Y así pues la haréis Más rapidito Pasamos a caja de atacante Pues es tan sencillo Es comprar caja de atacante Para ello pues Necesitamos puntos Y esos puntos Pues se consiguen De todas las maneras posibles Como ya sabéis Catapum Bueno serán 30 cajas de atacante En total ¿Vale? Si no me equivoco Como en todos los eventos globales Catapum Mata 15 enemigos Con munición explosiva Durante una misión De atacante táctico preventivo Pues ya está Os colocáis la munición explosiva Cuando venga mejor Alguna oleada de enemigos Que no haya solo uno Sino que haya muchos Como ya digo Buenos momentos son Pues oleadas En la misión De De aquí Las oleadas Del túnel de Lincoln Es un buen momento Para colocarse La munición Explosiva Tened en cuenta Que cuando os coloquéis La munición explosiva Tendréis un minuto De cooldown Para volver a usarla O sea que Eso tenedlo en cuenta ¿Vale? Y lo mismo Aquí también Cuando vengan oleadas De enemigos Cuando tengáis que defender La plaza También es un buen momento Para colocársela Y aquí también Cuando estén saliendo En las puertas Por ejemplo Los de Antes de subir A los ascensores También son buenos momentos Para usar la munición explosiva Y así pues Matáis a 15 Rapidito Rapidito Sigamos Vamos a seguir ¿Cuál era? Caja de atacante Catapunk Esta era ¿Cómo acaba con un crece? Mata a 50 raikers Durante atacante A ver 50 jefes raikers Durante atacante Aquí tenéis Dos opciones Una Completamente Vamos a decir Legal Y otra Pues jugando Con vuestra propia muerte La completamente legal ¿Cuál sería? Venirnos aquí A la zona 3 De la zona oscura Y aquí tenéis Varios Puntos Donde hay jefes raikers ¿Vale? En calqués Tenéis Uno Un jefe En zona en obras Tenéis un jefe En la biblioteca Tenéis un jefe En estación de repostaje Tenéis un jefe En arch plaza Tenéis otro jefe Y en la zona de extracción Tenéis otro jefe Sería ir haciendo Esta ruta ¿Vale? Todo el tiempo Y yendo De ruta en ruta O sea, perdón De lugar emblemático En lugar emblemático Matando al jefe Yo os recomiendo Que acabéis Con todos los enemigos No solo con el jefe Así también pues Vais haciendo La de matar a raikers Y vais completando también Lugares emblemáticos Que os pueden caer En la caja Exóticos Clasificados En el jefe En fin Yo os recomiendo Que lo hagáis todos Así se enfriará antes El lugar emblemático Y lo volveréis A tener disponible ¿Vale? Pues sería ir haciendo Toda esta ruta Constantemente Y así pues tendréis A los jefes ¿Vale? Y de hecho Podéis farmeando También tecnología De división En fin Muchas cosas a la vez Y esta sería La manera legal Al 100% Digamos De hacer esta Condecoración ¿Cuál sería la manera? Jugando con nuestra propia muerte Aquí en Lexington Nos vamos a Lexington Nos vamos al final Del todo A la parte En la que tenemos A Larae Barrett Cuando ella ya Ha salido De la puerta De abajo ¿Vale? Cuando no nos está Lanzando morteros Acabamos con ella Dejamos al resto Y nos suicidamos Dejamos que nos maten Perdón Estallamos las bombonas De oxígeno Que hay Repartida por la fase Y morimos Entonces reapareceremos Ella reaparecerá también La matamos Repetimos la jugada Así constantemente Hasta completar Los 150 jefes Esta sería la manera De hacerlo Pues jugando Con nuestra propia muerte Y reiniciando Digamos Esa oleada Una y otra vez Así también Podéis conseguir Los 150 jefes Vosotros elegís ¿Vale? Se lo hacéis aquí Con Larae Barrett O si lo hacéis En la zona 3 Haciendo la ruta De jefes De la zona oscura Ah, otra cosa Que no he mencionado Cuando caigan Los suministros Los suministros Que estén también En la zona 3 Como jefes Tendrán a Rikers Así que vais A por los suministros Matáis al jefe Riker Y tendréis A otro jefe Más Muerto ¿Vale? Vamos a seguir Y aquí tenemos La siguiente Que es Ah Katapun ¿Cómo acabar Con un jefe? Pues sería Este oficial de seguridad Habla toda la misión Atacante Táctico Proyectivo Los agentes De posibilidades Del ala de seguridad Pues Esta ya lo he comentado Antes Sería igual La anterior Quizá era en grupo Puede ser Puede ser A ver Vamos a repasarla Sí Esta era en grupo Así que esta No tiene por qué Ser en grupo ¿Vale? La podéis hacer En conjunto Y Y os saltará También ¿De acuerdo? Revive El ataque Revive a 50 agentes Bueno en total Creo que eran 150 agentes Y nada Pues revivir agentes Si estáis en grupo Que uno coloque La estación de apoyo El resto se deje matar Y con esa estación de apoyo Que se vayan levantando Y esa es la manera Más rápida Buscáis un buen Un buen lugar En el que morir Donde haya muchos enemigos Que os disparen mucho Y tendréis una buena cobertura La parte de las oleadas Es buena también Del túnel de Lincoln Ya que estáis en cobertura Colocáis la estación de apoyo Que el resto de amigos Se deje matar Y la tenéis en Pues muy rápido La tendréis muy rapidito ¿De acuerdo? Tu disparo Algún acertará Completa la lista De atacantes Solo con un subfusil Esta de nuevo No os va a encerrar Ninguna complicación Hacedla con un subfusil Os la colocáis En la misión En difícil Y Os pueden matar Que no pasa nada Simplemente Solo uséis Ese subfusil ¿De acuerdo? ¿Cuál puede entrañar Aquí dificultad? Señal robada Obviamente Y con esto Hacemos lo de antes Hacemos señal robada Nos la colocamos En dificultad desafiante No lo hagáis en heroico Y os la pasáis Solo con el subfusil Mientras el resto Del equipo Vaya con todo Y de nuevo Volvéis a hacer Señal robada Y que ahora Sea otro compañero El que tenga el subfusil ¿De acuerdo? Así os la pasáis Cuatro veces Obtenéis los puntos De evento global Y sacáis la condecoración Pues fácil Ya que si solo uno Lleva el subfusil Esta misión No tiene que tener Ninguna dificultad A estas alturas Siendo solamente uno El que lleve el subfusil ¿De acuerdo? Y si ya lleva solo uno El subfusil Y también Las habilidades Del ala de seguridad Pues se saca Dos en uno Así solamente Hacéis en cuatro pasadas Lo tendríais todos Los cuatro miembros Los cuatro miembros del grupo Las dos condecoraciones Llama seguridad Comerá todas las misiones Atacante táctico preventivo La gente solo puede usar habilidades De la ala de seguridad Pues lo mismo Absolutamente lo mismo Que sea solo Solo uno de vosotros El que se lo ponga No, no, no Aquí tenéis que ser los cuatro Quizás Tengáis que ser los cuatro Esta si que puede ser Más chunguillo Pero bueno Se puede sacar No lo hagáis junto Con los subfusiles Hacedlo una vez Con el ala de seguridad Y otra vez con los subfusiles Rotando los subfusiles Y ya está No habría No habría problema ¿Vale? Y ya está Y con esto acabamos Todas las condecoraciones De este evento global Yo que he empezado A hacerla ayer Y ya tengo todo esto Vosotros que tenéis Otro día de ventaja Y quizás si no trabajáis Tendréis más tiempo que yo No tenéis ninguna excusa Para sacarla ¿Vale? Ya con las cositas Que os he dicho Espero que con estos consejos No tengáis dificultad Para sacaros todas las condecoraciones Y que a la vez Tengáis tiempo Para sacar los máximos puntos posibles Del evento global Para comprar cajas de eventos Y tengáis todos los sets Clasificados Completos Así que nada Aquí Hasta aquí este vídeo Del repaso a las condecoraciones De este evento global Espero que os haya resultado útil Y nada más Recordad que podéis seguirme En mis redes sociales oficiales Tanto en Twitter Como en Instagram Y que para todo lo demás Ahí tenéis la caja de comentarios Y ya sabéis Pulgar arriba si el vídeo os ha gustado Compartidlo con vuestros amigos y amigas Y suscribíos Que eso siempre ayuda A seguir subiendo contenido Muchísimas gracias por verlo Que tengáis un gran día Y hasta la próxima Chao 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 ¡Gracias!